¿Tiene la placa? ¿Me lo corrí? Estuvo muy bueno. Le salió muy bien. ¿Eh? ¿Tú? ¿La pelota está con la alta? Ahí. ¿Está bien a ti? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, igual no corrí tantos puntos. Tenían todos como 200 puntos. Obvio, sí. Sí, yo igual. Pero vamos así. Seis, uno. Seis, uno. Seis, uno. ¿Eh? Seis, uno. Seis, uno. Seis, uno. ¿Con quién? ¿Con quién? Seis, uno. Es que no me manda. Seis, uno. Seis, uno. Seis... Seis... Seis, otro. Seis... Seis, otro. Seis, otro. Seis, otro... Increíble. Gracias. 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 ¿La nueva final? Se lo compré en la quinta. Sí, sí. Ahora está jugando zona. Bien. Que lo puedo ganar de la... Sí, sí. ...de la... ...pantillazo. ¡Oh! ¡Bien, papá! ¡Bien! 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 ¡No, no, no! mart tradition OCX ¡Gracias! 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 Hacen las dos cosas Mi querría hacerelas a la Rotas ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.